Mucho cuidado, tu miedo a que tus hijos caigan en adicciones puede estar haciéndolos vulnerables a ellas. Quédate para descubrir cómo es esto, solo aquí en Psicología que sí funciona. La mayoría crecimos en una época donde se creía que meter miedo sobre las sustancias y drogas era la forma de prevenir su uso. Pero, ¿sabes por qué ya no se escucha tanto de ese tema de esa manera como antes? Porque se dieron cuenta de que eso no funciona. Incluso en algunos casos puede empeorar la situación. Lamentablemente, muchos padres siguen intentando utilizar este método inadecuado con sus hijos sin conocer realmente el mecanismo psicológico por el que suceden las adicciones. Para poder proteger de verdad a los hijos de las adicciones, debemos entender que lo que en realidad atrapa a la gente en la droga no es la droga en sí, sino la necesidad emocional, el poco entendimiento de la vida, el poco desarrollo personal y la poca fuerza interior. Por eso, alguien puede haber consumido cualquier cosa y no engancharse, mientras que otros a la primera lo hacen o incluso hay quienes se enganchan de cualquier otro tipo de cosas que produzcan una especie de placer, llámese comida, llámese incluso trabajo. Así que, entendamos por dónde van las cosas. Puedes hablar con cualquier persona que haya superado una adicción y todos te dirán que el aspecto psicológico es de lo más importante que se tiene que trabajar para superarlas. Pero, ¿cuándo has escuchado que alguien te diga que el aspecto psicológico es lo principal para prevenirlas? Nunca, ¿verdad? Ten por seguro que una persona con drogadicción la puedes encerrar y alejar por completo de todas las sustancias. Pero, si no le ayudas a cambiar su vida y su mente, ten por seguro que terminará recayendo en esa adicción o en cualquier otra. Pues, no se resolvió el verdadero problema, la cuestión emocional, la cuestión interna y mental. De hecho, en muchos casos que ha atendido, el daño más grande que hacen las drogas en una familia es precisamente dañar la relación entre padres e hijos. Pues, muchos padres creen que con rudeza y desprecio se alejarán a sus hijos de esa situación. Sin darse cuenta que precisamente esa relación fracturada es lo que hace que los hijos tengan más necesidad de escapar de su realidad y, por ende, de consumir. La única forma verdadera de alejar a los hijos de las adicciones es preparándonos, manejando el tema con sabiduría, identificando y reconociendo esa parte fuerte y capaz que incluso los hijos no suelen ver en sí mismos. En parte porque nosotros no lo vemos y les enseñamos a no verlo. Que sepan que en casa se les escucha, se les entiende y se les respeta. Aunque al mismo tiempo haya reglas para respetarnos a nosotros mismos. Pero que a la vez también lo fortalecen a él o a ella. Este es el inicio de una verdadera prevención. Pues créeme que ninguna persona que esté en un lugar así, que crezca en una familia así, que se sienta así en su casa, va a estar buscando por otro lado lo que en casa ya tiene. Entonces, está bien que tengas miedo a que tus hijos caigan en adicciones, pero debes tener más miedo a lo que realmente los hace vulnerables a ellas. Es decir, seguir con esta actitud miedosa, ignorante, descalificante, que insinúa que tu hijo es tan poca cosa que cualquier sustancia puede atraparlo y nunca soltarlo. Aunque hay muchas personas que no les pase eso y que salgan adelante. No, no, no. Tu hijo es tan tonto que él no lo podrá hacer. Ya sabes, esas actitudes que lleva a cualquier hijo a buscar refugio, aceptación, comprensión y validación en cualquier otro lugar. Usualmente lugares nefastos, llenos de sustancias y cosas peores. Pues bueno, esto solamente es el inicio y debo reconocer que la transformación mental de los padres en temas tan complicados como este no es nada fácil. Por eso, si deseas apoyo y orientación, aquí abajito hay información de contacto por si quieres que yo o cualquiera de mis terapeutas te oriente y te acompañe en este proceso. Pues bueno, este es un tema súper extenso en el que aún hay mucho que me gustaría compartirte. Desde técnicas para manejar y hablar de este tema, hasta entender el funcionamiento psicológico y neurológico de cada una de estas sustancias. Por eso, debes estar empezando a suscribirte ya si no lo has hecho. Pero por el momento, basta con que te quede muy claro que el miedo es de los peores de los consejeros y lamentablemente al que más le hacen caso. Aprende a guiarte por la sabiduría, el entendimiento, la fe, la seguridad y todas estas directrices que casi siempre te llevarán por buen camino. Y claro, el tema de la prevención de las adicciones no es la excepción.